Hola gordo No papá ¿Qué pasó? ¿Ah? Solo mimos para mí ¿Mimar? Claro, cuando yo quiera ¿Ceno solo? Solo yo No, vean, no bebé Pero debe ser celoso bebé Yo puedo mimar a Coco Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? No sé yo Venga para su cama Venga pues, sube ahí, sí señor Esa es su cama Ajá, ya me hace el favor y deja la cama de Coco quieto Vea, perfecto para usted esa camita Hay que darmos ¿Listo? Buenos días Milo Coco, ¿dónde está? Quiero jugar Así es que me gusta Bien a Coco, pero muy bonito eso Que jueguen Para eso están los dos hermanitos Para que se hagan compañía Sí Coco Sí Coco, hágale pues Milo, pero salí cinco minutos ¿Qué pasó acá? Dígame Papá, fueron duendes Coco aún está asustado Eran tres duendes, papá Ánimo, saliste Llegaron Sí, papá Bueno, veanlo pues Como quedó con las botas El gato con botas Se aprende a caminar como la mujer Cuando empieza a caminar con tacones Coco, venga Amor Venga pues Coco, Coco Lo voy a bañar Ay, amor Es como se volvió así, amor Pasó muy bueno Pero ahora es que le toca Para bañarlo Sí, mi amor Hay que bañarlo No lo puedo dejar así No, ni por el berraco Señor Le toca baño Toca baño Y allá lavo todo ese cosito Toma ya para el baño pues Le tocó bañarse ahí Porque yo no voy a ensuciar La cosa de aquí Donde lo bañe usted Le tocó baño ahí Señor, yo qué puedo hacer Hágale pues Pero va a hacer un baño Uy, va a quedar súper bien Con el agua calientica y todo Sí, señor Pero hoy le toca baño Pero es el verano Mírenlo, veanlo pues Como se está buscando Dónde volverse nada Está buscando dónde volverse Señor ¿Sé por qué se va a ensuciar todo así? ¿Ah? Dígame por qué Venga pues Coco No más No señor Ay, mírenlo como se volvió ¡Ey! ¡Ey, Coco! Venga ¡Ay, Dios mío! Vean como se volvió esta fiera Coco No señor Ey, ey, ey No, 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 no Coco ¿Cómo vas a hacer eso? Venga, quieta pues ¿Qué le pasa? Grocero ¿Usted cómo va a hacer eso Coco? ¿Y ahora qué? ¿Quién lo va a bañar a usted? Me da el favor No, y usted blanco Vamos pues Miren como se volvió No, y ahí no Suba No, veanlo como se volvió Le tocó baño seguro Mira las patas como le quedó No, no, no Ey, ey, ey Ahí no Y fuera a eso se sienta No, no, no Vean lo que me hizo Donde me hizo meter Coco Mirenlo, veanlo pues Ya que Eso es lo que le gusta a él Hoy le toca baño Pero no, Coco Vean Vean usted como tiene las piernas Vean como se volvió todo No, Coco Si usted está en el pantano No se puede meter así No, gordo A papá le toca limpiarlo mucho No, veanlo Veanlo pues Yo lo dejo aquí porque no está todo Pero vean ya como se volvió Ya que Que disfrute Eso lo hacen Para que Supuestamente pues en lo salvaje Para evitar los moscos que lo sigan Y como les digo Para que no sean cazados por otros animales Porque por ejemplo O cuando ellos van a cazar Lo que van a cazar No huele el olor de perro cerca Y también para protegerlo Como se volvió la cara Bueno Que mamá hace Ya Bebé Ya disfruto mucho No, 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 no De eso si no puede comer No, Coco Y también para protegerse del sol Lo hacen por muchas cosas Eso es bueno para ellos Peinarlo Y sale todo Yo le voy a echar el perfume Y mi amor Yo le voy a echar el perfume Ya está seco, gordo Aquí secando a Coco Vamos pues, gordo Vamos Venga pues Arranca, vamos Vamos Coco Corre Venga pues, veanlo pues Como se hace Veanlo como se hace el rogado Vamos Vamos Coco Corre Rápido Rápido Hazlo pues Como quien dice ¿Será que me cojo en el monte O me voy con mi papá? Ah no, yo me voy con mi papá Yo mejor me voy con mi papá Y ahora ¿Qué pasó amor? Amor va a llegar muy cansado Venga ¿Esto qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue? Papá no mires para allá Puede haber un duende No mires Eran cuatro y tres ¿Dónde? El duende se la llevó Pero olvídate ¿Dónde? ¿Cómo que duendes? ¿Ah? Vea todo eso ¿Qué hizo? ¿Dónde está la almohada? ¿Cómo que duendes? Papá, papá Relájate ¿Qué hizo el loco? ¿Cómo así que duendes? Milo ¿Qué es todo esto? Papá Dependimos de lo que más pudimos No mires para allá No mires Vámonos para allá A ver Muévete para allá ¿Qué? Mejor vámonos Puede haber más duendes, papá Vámonos Vámonos Fuera de aquí Vámonos Eran tres Coco no me ayudó, papá Yo solito desverdí la casa Solito Yo opino Que deben darnos muchas galletitas Y amor Bueno Vayan para su cama Venga pues Habla Papá Te queremos A ti Y a todas las personas Que aman los animales Y los cuidan Gracias Estoy feliz Mira estoy feliz Porque existe gente así Yo sé Es verdad papá Gracias a todos los que cuidan Y quieren a sus mascotas Por ser tan lindo Gracias a ustedes De parte de Coco y Milo Gracias Gracias ¿De qué Milo? De los impermeables Están muy bonitos papá Aunque yo va a quedar con un color así Parezco más donos O un taxista Sí Pero bueno Así no me pierdo Y así todo el mundo me ve Bueno aquí les muestro Estos son los impermeables De Coco y Milo Que ya van a venir Porque se los voy a colocar Está lloviendo mucho Entonces van Ahí vienen Vean ¿Qué o Milo? Se va a poner el impermeable ¿Sí? Vamos viendo Coco venga Que le va a poner el impermeable también Sí Ese es el impermeable Mi amor le va a poner el impermeable Sí venga Mire para que salgamos Venga pues Vean que ya estaba sabiendo hacer Ah Eso es falta de costumbre Gordo Eso es falta de costumbre amor Sí Eso es falta de costumbre Falta de costumbre Corre Corre ¡Epa! Yo que sí Venga Sube aquí ¡Ajue! Que allá aparece el hombre Superman Super perro ¿Ah?